Si usted buscaba un lugar en donde le explicaran lo que es el idioma inglés de una manera sencilla y clara, ha llegado usted al lugar correcto. Esto es Inglés Fácil con Rocio Vago, y el día de hoy le voy a explicar el cómo y el por qué de este sonido que nos causa tantos problemas, sobre todo si no sabemos que existe. Quédese toda la clase y sorpréndase sobre todo lo que va a aprender el día de hoy con respecto al sonido schwa. Es el sonido más utilizado en el idioma inglés. Les sugiero que se quede hasta el final de la clase porque vamos a ver cosas muy interesantes que probablemente usted no sepa con respecto a la pronunciación del sonido schwa. Comencemos nuestra clase entonces. En el alfabeto fonético internacional encontramos este símbolo que nos habla de lo que es el sonido schwa. ¿Y qué es el sonido schwa? Recordemos que en inglés no puede haber ninguna sílaba que no contenga al menos una vocal. Lógicamente, ¿verdad, güey? Pues ninguna palabra que tenga más de una sílaba va a estar sin su sonido schwa. O sea que está en todas las palabras, excepto en las pequeñitas. Claro, en las pequeñitas estaría como difícil, pero cualquier palabra que sea de más de una sílaba, tenemos el sonido schwa. El sonido schwa es básicamente esa pronunciación muy suavecita que a nosotros nos cuesta mucho trabajo. Miren, le voy a decir, en inglés existen tres tipos de sílabas. Las que son stressed, o sea que tienen acento. Pero recuerde que en inglés no existe el acento escrito, el ortográfico, la rayita, no existe. Pero existe de hecho, se acentúa, se enfatiza muchas sílabas. A esas sílabas se les llama stressed. También hay sílabas que son unstressed, o sea que no tienen estrés. Bien, no están enfatizadas. Pero también están las reducidas o reduced. Reduced. Bueno, estas sílabas son las que vienen siendo, son las que contienen el sonido schwa. Así es. Estas sílabas reduced son el sonido schwa. Y que está en todas las palabras que tengan dos o más sílabas. So, it's everywhere. Everywhere we find this schwa sound. Vamos a ver, por ejemplo, algunas palabras como el son men, men, pues no es enfatizada propiamente porque es una sola sílaba, ¿verdad? Pero sí es bien pronunciada, men. Cuando encontramos después esa misma palabra, pero ya formando parte de otra, aquí se va a transformar en schwa. Así es que men se transforma en salesman, men. No es salesman. No, salesman. Men. Una pronunciación no quiere decir que es muda. No, el sonido schwa no es mudo. El sonido schwa es muy tenue, es muy reducido. Sí se pronuncia, pero de una manera muy sutil. Luego entonces, aquí tenemos una palabra de una sílaba, no puede ser schwa, ¿verdad? Se tienen que pronunciar. Men se transforma en salesman. Bueno, nosotros los hispanos decimos salesman porque nosotros pronunciamos todo. Y ahí es donde viene la complicación cuando ellos pronuncian. Si nos van a entender si decimos salesman, claro que nos van a entender. El problema es que nosotros no les entendemos a ellos porque no tenemos claro por qué pronuncian así. Bueno, en inglés el ritmo, la cadencia, la pronunciación del idioma es por el sonido schwa. El inglés es continuamente así. Desde el momento en que cada palabra va a tener un sonido schwa, ya se imaginan que es un alto y bajo. Por eso dicen que los hispanos pronunciamos flat, parejo. Sí, porque nosotros en español tenemos acentuado, pero no tenemos esos altibajos. Tenemos acentuado, ¿verdad? Mamá, papá, cualquier cosa que tenga acento. Pero en inglés no es eso, en inglés es subir y bajar. ¿Qué dicen los angloparlantes entonces? Que nosotros a veces sonamos, como siempre muy monótonos, pero a veces un poco rudos. Pero saben que es básicamente porque pues no es nuestra lengua materna y no sabemos la pronunciación correcta. Pero si nosotros vamos avanzando, cuando menos, ¿cuál es el primer avance? Saber que existe, entender y entonces sabremos por qué es que ellos pronuncian diferente. Para ellos esto es una cuestión de estética, suena más bonito. Luego, entonces, cada palabra tiene de dos sílabas o más, va a tener una vocal shua o una sílaba completa shua. Incluso hay palabras shua. Ustedes pueden ver, en mi clase tengo dos clases sobre el tema de la pronunciación shua. Es una clase dividida en dos. Bueno, en la segunda parte yo les hablo de cuando una palabra se convierte en shua. Y también al final de esa clase está el alfabeto fonético internacional en donde yo les digo cada uno de los símbolos a qué corresponde la pronunciación. Porque ese alfabeto está hecho para angloparlantes. Por decir, pone un símbolo y la referencia es una palabra en inglés. O sea que a nosotros no nos dice nada. Bueno, al final de esa clase está, yo les estoy diciendo cuál es la pronunciación a qué corresponde a cada uno de ellos. Y ese video lo voy a poner en el primer comentario. Aquí, en esta clase, en el primer comentario yo les voy a poner el enlace a, bueno, esos dos videos que ya tengo sobre el tema de la pronunciación shua. Pero el día de hoy vamos a ver otros aspectos de esto. Luego, entonces, men se transforma en salesman. Salesman. ¿Sí? Es una pronunciación como tenue, como bajando. Incluso se baja un poco. Salesman. ¿Sí? No es que vamos a bajar la mandíbula ni cosa parecida, pero es un poquito. Bajar. Por eso es reduced. So, tenemos sílabas stressed, unstressed, and reduced. ¿Ok? Aquí tenemos otra, por ejemplo, fast. Claro, fast. Y esto, al formar parte de esta palabra, ya no es como nosotros lo pronunciamos. Nosotros decimos breakfast. Yeah, breakfast. Bueno, ellos no lo van a decir así. Ellos dicen breakfast. Breakfast. Así, f, como que se baja. Hay un movimiento hacia abajo. En vez de decir breakfast, así mostrando uno todo su, según si es caballero, puede ser el bigote, la dentadura, muy preciosa. Si es señora, pues el labialazo, así. Breakfast. Fast. Ok, no. Breakfast. Ya, ese es el sonido schwa, ese, para bajito, shu. Ahora, el sonido schwa está en todas las vocales, en todas. Y en este curso dominical vamos a retomar y ver en detalle todo esto de la pronunciación schwa de acuerdo a las vocales una por una. Pero hoy, al momento, le digo, bueno, todas las vocales, no hay una distinción, no hay que estas y estas no. Todas tienen sonido schwa. Tenemos la palabra pose, ¿verdad? Que acá ya no es por pose, no, es por pose. Sí, acá sí es pose, pero al convertirse acá como parte de una palabra, aquí tenemos una sílaba. Recuerden ustedes, y también lo estaremos viendo en las clases subsecuentes, que la e al final, bueno, es i en inglés, es muda el 99% de las veces, de tal forma que esto es una sola sílaba. ¿Verdad? Pose. Bien. Acá, al formar parte de una palabra más grande, se convirtió en por pose. Pues, así, no por pose, no por pose. Eso, yo lo estoy haciendo súper latino. Ellos lo hacen en cortitito. Pero cuando menos es importante que ya sepamos qué esperar cuando ellos pronuncian. ¿Y por qué todas las palabras tienen un algo? Pues, un algo que se llama schwa. Ajá. Otra palabra aquí, bueno, off. ¿Verdad? Así, la preposición se pronuncia off. Pero, cuando lo tenemos como parte de una palabra, aquí ya no es offend. No, es offend. Offend. Ya no fue o, sino o. Dirá usted, es muy poca la diferencia. Sí, sin duda. Sin duda. Pero existe. Y a la hora de que hablan, entonces, por eso es esa cadencia constante que nosotros no tenemos porque nuestro idioma no tenemos eso. Nuestro idioma no tenemos ese sube y baja. Y ellos sí. Así es que es muy importante que entendamos por qué es que continuamente dice, hay algo que no entendí. Bueno, pues, es esto. Ahora, como yo les decía, está en todas las palabras de dos sílabas o más. De tal forma que puede estar al principio, puede estar en medio o al final. No hay ninguna regla. Eso es lo lamentable del caso. No hay reglas. Bueno, sí hay reglas. Voy a decir la regla. La regla es que suena schwa una vocal que tiene antes una consonante. Esa es la regla, pero hay muchísimas excepciones. Entonces, honestamente, yo siempre digo lo mismo. Tome cada palabra y con todo amor aprenda cómo se pronuncia esa palabra y tanta. Sin embargo, el tener conciencia de que esto existe nos ayuda, ¿verdad? Nosotros decimos today, ¿verdad? Yeah. When are you coming today? Bueno, ellos dicen today. ¿Sí noto la diferencia entre today y today? ¿Se fija cómo no moví tanto la boca? Es porque es today. Today. Problem. Bueno, ellos lo van a pronunciar problem. Problem. Por toda la complejidad del tema es que decidí esta clase exclusivamente en español. Probablemente, si el tiempo nos lo permita, al final haga un recuento rápido en inglés para pronunciar, para practicar nuestro listening, pero dependerá, porque sí es como extenso y un poco complejo. Luego, entonces, no hay una regla. O sea, la regla tiene muchas excepciones, pues ya no fue regla, ya son muchas. No es una excepción que digamos, bueno, todas menos esta. No, son muchas. Así es que, básicamente, mejor aprendamos cada una. De tal forma que esta es today. Problem. Yeah. This is the problem. Problem. Una, una E. Reduced. Reducida al máximo. Casi imperceptible. Más no muda. Porque no es problem. No, sí está, sí está ahí la, bueno, I. En inglés esta es una I. Sí está ahí, pero está reduced. ¿OK? So, problem. Eh, como le decía, mire, aquí, por ejemplo, de acuerdo a la regla, las dos deberían de ser schwa. De hecho, hay palabras que tienen dos sonidos schwa, pero este no es el caso. Entonces, aquí no es sala, no, es sala. Ya. Usted puede decir sala, claro. Yo así he vivido todos estos años. Pero aprendamos, aprendamos y de esa forma entenderemos que ellos dicen sala. 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 Ahora, el sonido schwa casi siempre es una E, E, pero tampoco es regla. Pero por lo general, bajamos un poquito. Es bajar. So, sa-led. Sala. Yeah, I'll try the salad. Salad. Good. And, yeah. No es connect. Es connect. 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 Si se fija, connect, connect. Una vez más, el truco para aprender todas estas palabras está en familiarizarse con todas las, todo lo que escucha usted aquí conmigo, todo lo que pueda usted escuchar, hablo parlantes o gente que sabe inglés correctamente. Porque yo estudié por muchos años y créanme, mis maestros sí sabían gramática, pero la pronunciación no, no, en absoluto, en absoluto. Pero entonces, si usted tiene oportunidad de escuchar y si no, bueno, yo por eso todas mis clases o el 80% de mis clases tienen la parte en inglés, para que usted escuche. Escuche y en base a eso aprenda y memorice cada palabra, ¿qué pasa cuando usted hay una palabra que necesita y va y la busca al diccionario? Por ejemplo, alfabeto fonético internacional. Y si usted va, como le decía, le voy a poner en la cajita, no en la cajita, sino en el primer comentario, le voy a poner el enlace a las clases sobre el sonido Shua. Y en la segunda clase está todo el alfabeto fonético internacional en donde yo le voy diciendo letra por letra, bueno, símbolo, porque son símbolos, símbolo por símbolo, ¿cómo viene siendo la pronunciación? Porque ya le digo, está hecho para angloparlantes. Entonces, a nosotros no nos dice nada. Pero ahí en esa clase yo lo hice para ustedes, una clase que ya tiene años, pero ahí está. Y yo le voy a poner el enlace en el primer comentario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces usted ya sabiendo los símbolos, cómo son, al ver una palabra en el diccionario, ok, entonces ya va a saber que aquella letrita que está marcada con este símbolo se va a pronunciar rápido. Es decir, connect, ya, connect, porque aquí en el diccionario que usted busque, si es un buen diccionario, obviamente, aquí va a tener este símbolo, el Shua. No va a tener una O, va a tener un símbolo Shua, ok, entonces usted va a ver que ese es connect. ¿Good? ¿Vamos bien? Ahora, sí hay ciertos truquitos, sí hay, sí hay, sí hay, por supuesto que los hay. Las palabras que terminan en or, no le quiero decir que todas porque tampoco le podría decir que sé todas las palabras o que me puse a buscar todas las palabras, ¿no? Pero, por lo general, las palabras que terminan en or, ese or va a ser Shua, ¿verdad? Y por lógica el stress, cada palabra en inglés tiene stress y Shua. Puede también tener algunas sílabas que no sean stress, que sean on stress, pero sí van a tener un stress y una Shua. So, for sure, that is a must. Every word is going to have a stress and a Shua. And it may have also an unstress syllable. Ok, so, por ejemplo aquí, en actor. Esta es stress. Actor. Esta es Shua. Actor. No es actor. Actor. Sí está al lado. No está muda. No es que esa sonida, no es que no suena. No, sí suena, pero suena Shua. ¿Ya nos vamos entendiendo? Son dos cosas distintas. Una cosa muda y otra Shua. Ok. So, it's actor. Actor. Director. Director. Si se fija aquí, tenemos una on stress, después una stress y una Shua. Aquí está el stress. Director. Eso es lo que hace que ellos suenen así. Bueno, así sonaba mi marido. Divino. Bueno, con aquella entonación, yo he, pues, he avanzado a lo largo de los años y lo debo de decir, pero vaya. So, director and doctor. Aquí tenemos una palabra de dos sílabas. Una es stress. A fuerza. So, doctor. Esta es fuerte y esta es... Doctor. Doctor. ¿Por eso qué dijo? Oh, yes. He's gonna see the doctor. Es por eso. Entonces, dos cosas importantes. Una, una va a tener stress o va a ser stressed, stressed, estresada, acentuada, enfatizada. Ese es el significado. Una va stressed y una va Shua. Ya. Si hay más, puede haber más on stress, puede haber más Shua. ¿Ok? So, esto es con respecto a la terminación or. Actor. Director. Doctor. ¿La repitió conmigo? Pero repítala, repítala. You can do it. Of course you can. So, one more time. Actor. Director. Doctor. 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 Actor. Director. Tómenle cariño al asunto. Toda la vida y la mayoría de las personas, o al menos muchas, sienten que aprender inglés es como castigo divino, una necesidad que hay como odio. Así es mucho más difícil. Rayando en lo imposible. Tal vez no imposible, pero sí un martirio así de... En cambio, si lo hacemos con gusto, con cariño. Ah, sí, mira, ya me fijé. Esa palabra sí tiene un on stress, luego un stress y luego un Shua. ¿Por qué no? ¿Por qué tenemos que vernos a nosotros mismos como por dioseros del inglés? Ay, a ver qué cosa, cacho. No, señor. Vamos a aprender bien como Dios manda y vamos a entender estas cosas. Vamos a entender estas cosas y nos vamos a dar cuenta que en realidad es bonito así su... Ya veo. Ok. Otras. Y aquí sí, sí le puedo decir que todas. Todas las palabras que terminen en able. Able. Sonshua. Vamos a comenzar por la palabra en sí, able. Si se fija aquí, esta está bien, pero bien estresada. Stressed, ¿verdad? Porque es una sola palabra. Entonces, alguien tiene que tener el estrés, alguien tiene que llevar la batuta. Ok. En ese caso es aquí esta linda A. Entonces, por eso suena able. Pero es así. Able. El bajón del estrés así, pero su... Able. Ahora, cuando ya todas las cuatro palabras forman... Todas las cuatro letras forman parte de una palabra, entonces ya todas se convierten en schwa. Decimos capable. Capable. El able es super schwa. So, able, esa sí va completa porque es... Esto es una sola sílaba. No puede ser schwa. Pero acá ya tenemos más. Más de una sílaba. Hay schwa. He dicho, déjemele tomar mi tecito. ¿Usted? So, the whole thing altogether is going to sound as schwa. But in this case, because it's just one word and one syllable, and then it has to be some stress letter. In this case, this A. So, able. But after that, any word that has able at the end is going to be both. Just schwa. So, it is schwa. So, it is schwa. Capable. Capable. ¿Se fijó? And unable. Unable. So, it is schwa. And in this case also. Syllable. Syllable. Siempre esta terminación able, dijéramos, va a ser schwa. ¿Ok? Eso nos ayuda. Nos ayuda mucho, cuando menos para. Y va a haber hoy. Son varias cosas. No crean que nada más esto. So, estas son schwa. Excepto, como en este caso, que es una sola palabra cortita, pues ahí no puede haber schwa. Una sola sílaba no puede ser schwa, porque entonces sería un... ¿Qué dijo? No, eso no existe. Ahora. Otra terminación mágica. Ose. 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 Yes. Like a marvelous. Marvellous. ¿Se fijan? Marvellous. Marvellous. El Ose es schwa. Marvellous. Oiga, y no repitió conmigo. Repita conmigo. Able. Esta sí va. Able. Capable. 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 Aquí tenemos able, unable. Able. Capable. 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 Able. Unable. Able. Unable. Able. Able. Y esta que parece complicada, sílabo. ¿Por qué es complicada? Pues por lo mismo que decimos sílable, no, sílabo. Así es que siempre que vea usted esto... Disculpenme, por favor, me faltaron los besos. Sí mandé besos, ¿verdad? Pues me están pidiendo más. Y ya habíamos dicho actor, director, doctor. Esa sí la practicamos. Ahora sí. La terminación O's. Marvellous. No es marvellous. No. Marvellous. Dangerous. Esta es así muy nice de pronunciar. Practíquela, practíquela conmigo. Danger, como de peligro. Danger. So dangerous. 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 Ahí viene la... Cadencia. Dangerous. Fabulous. Tiene que tener un estrés. Tiene que tener un estrés. ¿Por qué sonamos flat los latinos? Porque decimos fabulous. O fabulous. Fabulous. ¿Notó la diferencia? Fabulous. Fabulous. Repita conmigo. Marvellous. Marvellous. Danger. Dangerous. Dangerous. Fabulous. 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 Ya ve como si no son reglas propiamente, pero sí son cosas que nos sirven mucho. Ahora, la clase pasada vimos... je. Pues muchos de los sonidos je son schwa. ¿Soy schwa? Mire. Usual. ¿Sí? Esta terminación, ¿cuál es schwa? Usual. Visual. Claro que ya dijimos que era yo. Visual. En este momento no nos vamos a enfocar en eso porque si no, pues nos vamos a unas bolas tremendas. Nos vamos a enfocar en ese reduced, en ese sonido reducido. So, usual. Visual. Unusual. ¿No es unusual? It's so unusual. Pues sí, nos vemos muy lindos diciéndolo. Está bien y no se entiende, pero es unusual. Casual. Casual. O sea, vamos del ca al schwa. Casual. ¿Got it? Tissue. Tissue. Casi todos, más no todos. Por ejemplo, en la palabra garage, el sonido je está en medio. ¿Dónde está? Ah, no, sí, sí, sí. Sí está al final. Garage. O sea que sí está en el sonido je. Está el schwa. Acá, garage, massage, pero acá no. O sí. My goodness. Message. Sí, claro, ahí está también el sch. Ese sonido sch es schwa, es suavecito, porque no es garage, o massage, o massage. No, va para abajo. Garage. Massage. Message. ¿Sí? Asia. Igual. El sonido je de la zh, que no existe zh, y si no, vea la clase de la semana pasada, así se llama el sonido zh. Es schwa, asian, beige, beige. ¿Sí? Ahora, todas estas palabras, la terminación shun va a ser la parte schwa en una palabra. Va a ser la parte schwa en una palabra, la terminación shun. Que, bueno, como ustedes ya saben, son cinco. No, no cambié los papeles, aquí sigue mi flecha. So, shun, 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 shun. Son estas terminaciones, y también en el primer comentario, no en la cajita de descripción, sino en el primer comentario, le voy a poner el enlace también a esta clase, que es la que habla de la terminación shun. So, usted debe de ver esa clase, porque hay una razón por la que una es así, shun, y otra es shun, y otra es shun, y otra es shun, aunque suenen básicamente igual. Pero, el hecho es de que todas esas terminaciones van a ser schwa. So, decision, no decimos decision, no, decision. ¿Se fijó? Aquí está el estrés, aquí tenemos una on stress, el de, y luego viene un estrés, y luego viene la shwa. Decision. Y muchas de estas cosas, las tomamos por el sentido común. No podríamos decir, decision. La pronunciación sería, no sería natural. Decision. ¿Sí? Yo me he puesto mucho a analizar esto, y veo que si uno tratara de poner el estrés en el lugar incorrecto, no se podría. Todo está en que no sabíamos que había que ponerle estrés. No sabíamos. Bueno, yo no lo sabía. Y si usted no lo sabía tampoco, bueno, pues ya lo sabe hoy. Y a partir de ahí, se hace un poquito más sencillo. Ok. Una tiene que ir más fuerte. Al menos una fuerte y una shwa. Entonces, de ahí el sentido común nos indica cuál es cuál. Y podemos empezar a mejorar nuestra pronunciación. Y, por cierto, el curso de pronunciación Planeo Iniciar un Nuevo Grupo es un curso que dura solamente cuatro clases. No es un curso con el cual usted va a salir hablando como si hubiera nacido en Texas. No. Pero sí va a cambiar radicalmente la forma en que usted entiende, comprende y practicar todo esto, pero en detalle. Son cuatro sesiones, pero son casi tres horas cada sesión. Ese curso lo doy siempre sabatino y el costo del curso total es de 100 dólares americanos. Yo pienso que voy a estar comenzándolo a mediados o finales de junio. Para que si les interesa, bueno, pues comuníquense conmigo, porque a veces yo sé si las personas viven en un país latinoamericano, por ejemplo, pues 100 dólares puede ser complicado. Comuníquense conmigo. Yo siempre veo la forma de que de ayudarnos, ¿verdad? Y también por eso anuncio los cursos con cierta anticipación, porque así pueden ir haciendo pagos parciales o algo, ¿verdad? Lo importante es tomar la decisión, porque la cuestión de la pronunciación ciertamente hacemos avances, obvio que sí, pero nos abre muchísimo, nos abre muchísimo, es como que nos quitaron un tapón del oído, ¡pum! para entenderles, porque ahora ya sabemos qué es lo que estamos esperando, por qué, cómo lo van a pronunciar ellos, y de esa forma también nosotros pues empezamos a hacer nuestro mejor esfuerzo por pronunciarlo de la manera correcta. ¿Ok? Luego entonces, si les interesa formar parte de ese curso, pues igual, rociobago.gmail.com Y si no, está en todas partes. Es mi nombre, mi nombre junto con minúsculas. ¿Ok? Luego entonces, todas estas terminaciones, son, son, so, so, decision, division, ¿se fijó? Qué bonito, es muy bonito el asunto. Television, television, so, version, aquí tenemos una palabra de dos sílabas, contar sílabas en inglés, es todo un proceso. Luego entonces, yo no los llevo aquí, al menos aquí en las clases de YouTube, no los llevo a, por ese camino tan pedregoso, pero, no podríamos decir, version, son dos sílabas. Version. Sean es una sílaba. Entonces, si Sean es Shaw, bueno, la otra sílaba tiene que ser stressed. Entonces, no decimos version. It's a version. It's a what? Version? No, version. ¿Verdad? Ya vamos sintiendo como que nacimos en New York, New York. Todo tiene sentido. Sí tiene sentido, todo está en que nos lo expliquen. Collision. Igual, una on stress, luego una stress, y luego una schwa. Ya veo cómo sabe mucho de gramática del inglés, y la gente que dice, no, yo no quiero aprender gramática. Pues tú no quieres aprender, porque, pues, ¿cómo? Pues puedo, pues puedo. So, collision. Collision. Unstressed, stressed, schwa. So, repeat after me, please. Decision. Decision. Sure. Decision. Recuerden que además que es j. Ah, no se puede todo. Sí se puede. Decision. ¿Verdad que sí pudo? Decision. J. 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 Decision. Division. Division. Y no recuerden, y no olviden la V. Esto no es V, es V. Porque si no decimos division, ya no salió así tan precioso. So, division. Television. Television. Y por cierto, esto no se refiere al aparato de televisión, sino a la televisión en sí. El aparato de televisión le llaman TV set. TV y luego set, así como S-E-T. TV set, así le llaman al aparato de la televisión. Esto es la televisión en sí. So, television. Version. 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 ¿Sí le salió? Version. Collision. Collision. Eso es todo. La cuestión del sonido schwa. Tiene su único gran problema en el hecho de que no hay regla real. Pero como ya vimos, hay muchos tips. Hay muchos tips. Que nos pueden ayudar. Por lo pronto. Teniendo claro de que en cada palabra que sea de dos sílabas o más, va a haber forzosamente un sonido schwa y un sonido stress. Ya partimos de algo. Porque no es solo que uno va a sonar muy bajito, sino que uno va a sonar para arriba. Uno suena fuerte y otro suena reduced. Eso nos hace entender, entender muchas veces el por qué esa pronunciación tan complicada para nosotros. Pues no es que sea complicada, es que es otro idioma. Es otro idioma y como tal lo debemos entender. No tiene nada que ver con el español. Por ahí alguien hace no mucho me decía que por qué a la traducción, no sé qué, qué explicación tiene eso. Pues la explicación es que es otro idioma. Tú me estás pidiendo una explicación como si fuera español. No, pues es que eso en español no es así. En inglés es así. ¿Y por qué la explicación? Pues porque es inglés. Punto. ¿Verdad? Son dos idiomas completamente diferentes. Su naturaleza es distinta y por lo mismo no podemos pretender que les apliquen las mismas reglas. Hay cosas que se parecen. Las utilizamos, por supuesto. Si nos ayudan, las usamos. Pero no porque pensemos que el español y el inglés son lo mismo, nada más que se dice diferente. No son dos cosas diferentes. Entonces, ese es el reto con el schwa. Es el sonido que más existe en inglés, obvio, si está en todas las palabras, excepto en las de una sílaba, que obviamente no son mayoría. Está en todas las palabras hay un sonido schwa. Ahora, en las frases también hay un sonido schwa. Pero eso lo vamos a ver en nuestra siguiente clase. Aún así, en las que ya tengo grabadas en el canal, las dos de schwa, la segunda parte habla sobre el tema. El próximo domingo nosotros vamos a estar hablando de eso, del sonido schwa en las frases. Y en las subsecuentes clases vamos a estar viendo las vocales, pero desde el punto de vista schwa. Las vamos a volver a revisar porque ya lo hicimos el año pasado. Pero vamos a volverlo a hacer cuando se pronuncian de un modo, cuando se pronuncian de otro. Y nos vamos a enfocar también en el sonido schwa de las vocales. Porque todas las vocales suenan schwa en un determinado momento. Así es que tenemos que aprenderlo. Porque no solo es importante saber la gramática, la escritura, sino que también la pronunciación. Lo cual en inglés es diferente que en español. Si ya sabemos que la A es A, siempre va a ser A. Entonces, podemos leer aún y cuando no tengamos idea de lo que estamos diciendo. Esto en inglés no existe. En inglés tenemos que conocer la pronunciación de cada palabra porque son distintas. Pero saber todo esto nos ayuda muchísimo, muchísimo también para ir logrando esa pronunciación en donde sonemos más naturales, no tan forzados. Pero, bueno, de lo que yo más estoy siempre convencida es de que nos ayuda a entenderles. Si nosotros esperamos que ellos pronuncien a nuestra manera, nunca les vamos a entender porque nuestra manera no es la correcta. Ese es el punto. Nosotros creemos que se pronuncia así porque así pronunciaba mi maestro. Y que cree que no. No es así, no es así. Luego, entonces, bueno, les invito a que estén conmigo aquí el próximo domingo. Vamos a continuar con este tema. Y también a ver las clases que pongo en la parte de aquí abajo. Y, bueno, si usted estuvo aquí presente exclusivamente por la clase, en este momento le puedo decir que, bueno, la clase se termina. Les sugiero ir al final para ver las recomendaciones que le pongo. Y no olvide suscribirse a este canal si es que aún no lo ha hecho. Y para todos los demás que deseen quedarse, que creen que les tengo un regalito. Y nos estamos viendo el próximo domingo. Vamos a continuar con el tema de esto, de la pronunciación schwa. Pero dígame usted si hoy no sintieron como que... ¿Tiene sentido el asunto? Sí, sí tiene sentido el asunto. ¿Tiene sentido estudiar inglés, hablar inglés, abre puertas? Créame, abre puertas. Cuídense mucho y nos vemos el próximo domingo. Muchas felicidades a todas las mamás. Hasta luego. Chau. 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 Chau.